Un gran amigo, Carl Enverson, que conoce... ¿Hace cuándo nos conocemos? ¿Con 15 años ya? No, 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 tanto. Sí, claro que sí. 10. Cuando me decía, estoy 12 años aquí. Ah. En los inicios, desde cuándo empecé aquí. Como 10 años, como 10 años de conocernos. Saludos a todos aquí, de Punta Mita. Y vamos a platicar de este paraíso sobre la Tierra. Que yo siempre te regreso, confirmo que Punta Mita es como de estos lugares mágicos. Yo no sé si es un vórtex energético, pero hay algo, porque no es lo que el hombre ha hecho, que además es espectacular, ¿no? Que son estos clubes de playas, estas casas divinas, los mejores hoteles, el mejor servicio, comida. Sí. Pero energéticamente, la naturaleza es como si con sentar aquí una nación increíble. Sí, el otro día estaba jugando golf con un amigo, y por todos lados había tormentas. Y mi amigo me decía, Carlos, ¿se viene el agua? Y dije, mmm, no sé, porque estamos en un microclima, y ese va por ahí lo que tú decís, un lugar mágico, único, una península con una energía, y una comunidad abierta todo el año, que uno puede venir, disfrutar, y unamos en agosto ya. Y además, es tiempo de lluvias, y yo cuando estábamos por llegar, siempre tengo obsesión con checarles el weather channel, y decía, lloviendo, 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 lloviendo. Y a pesar de que tienen, pues, desarrollos de impresionante nivel, ¿no?, han como que conservado mucho el respeto a la naturaleza. Ayer vimos una manada de jabalíes. Sí, 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 sí. Los ves por todos lados, por los caminitos, cuando vas, vimos pájaros de todo tipo, está lleno de chachalacas, y vimos una manada con unos bebitos así, chiquitos, que son racunos o coatillos, unos enormes, o sea, había unos así, en la selva metidos, como que siento mucha, mucho respeto por la naturaleza, los mares están muy bien. Sí, tipo, solo así estaban, si no, no estaban, ¿no? Exacto, ellos no vivían acá. Sí, sí, sí. El clima es, es inmejorable, es una riqueza exterior. Sí, en cuidado de la naturaleza, aparte de la infraestructura infectable, todo tiene que hacer un, un merge, digamos, ¿no? Claro, porque como hay lugares hermosos en México, vaya que tenemos las mejores playas, pero que han sido destruidos justamente por, ¿no?, atascarnos de... El exceso de ciertas cosas. Sí, el exceso de cemento. Algunos son buenos, pero no, aquí es, la gente interviene para ver la cantidad de pájaros que hay, tenemos entre amigos, tenemos una, medio de una competencia de, lo llaman la competencia National Geographic, cuando vemos algún animal, bueno, wow, sacamos una foto y lo mandamos a la gente interviene. Sí, la verdad es que hay, hay clora, fauna para, para, no sé, admirar. Oye, ¿y qué, cuántos años llevas en Contamita allá? 12 años, exacto, sí. No sé, 5 años en los St. Bridges, donde nos conocimos, en la playa ahí con Fabián, donde vemos todos tan jóvenes. 12 años, su cabina, su mujer y sus hijas. Carl es un australiano enamorado de, enamorado de ser nómada y ha viajado como por 10 países. No, ya no más nómada, ya Contamita. Ya eligió Contamita como su destino y la has, además, enriquecido, no nada más con amigos y con tu energía, sino con unas ideas y estrategias impactantes, porque ha crecido, pero ha crecido bonito, no ha crecido desmedidamente, ha crecido con clase y ha crecido con respeto. Con corazón, con alma, con personalidad. Sí, ayer comimos en un restaurante delicioso nuevo japonés. Asai. Asai. Uf, rico, ¿no? Rico. Ha ido muy bien desde que lo abrimos, no sé, como en noviembre del año pasado, excelente. Es una buena opción adentro de todas las opciones que hay por aquí. Sí, sí. Y este, el surf club que a mis hijas les fascina, porque hay clases de surf y está todo como mucho más lústico en la playa. Yo lo llamo, un poquito de Tulum en Contamita. Sí. El pie en la arena y todo eso. Sí, y hay unas boutiques divinas para hacer compritas. No, estás perfecto. Qué bueno, qué bueno. Yo también me voy a retirar de Tulum. Estaba hablando del retiro el otro día y me dice, no, no hay que pensar en el retiro. No. ¿Retirarse de qué? De vivir. Sí, sí, ya tenemos una buena vida, ¿para qué retirar? Y también yo creo que cuando nos gusta nuestro trabajo, ¿no? Sí, sí, la pasión, por eso es, quitarte esa pasión, no hay que hacer eso. No hay que retirarse de la vida. Así es. Oye, ¿y qué viene para Contamita? ¿Qué cosas? Han sido dos años o tres años históricos, como te decía, Dominita, a nivel ventas de real estate y todo eso y preparándonos para lo que es la próxima temporada. Bueno, Guma y Go, que hemos hecho juntos varias veces, tú como mi co-partner en La Estrada. Entonces, este está en diciembre, del 8 al 11 de diciembre, es la edición número 11 y está sold out. Está totalmente vendido, pero es un evento ya que tiene su lugar en nuestro calendario y hemos creado otro evento, es el Festival Internacional de Jazz, que es la segunda vez y traemos músicos de diferentes lados de Estados Unidos, algunos de México también. Hay una bajista, se llama Brian Bromberg, que está coordinándolo. Entonces, el mundo de jazz se va a hacer aquí, en conciertos por aquí, el escenario es ahí, todo el público así, el sunset para allá. ¡Wow! Viva, 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 viva la fiesta, jazz y la playa, buena comida, buen bar. Entonces, venite. ¿Se ha inventó Boja? ¿Cuándo es ese? Yo sé que tú tienes familia de músicos, aparte de todo el mundo artístico y demás. Claro, mi papá es jazzero y compositor de muchas, muchas películas, de soundtracks, pero feliz, feliz, pues si hay lugares para eso, vénganse aquí al Festival de Jazz en noviembre. Sí, es en noviembre, de 11 al 13 de noviembre. Después te paso la lista completa de los conciertos y creo que es rico mezclar los diferentes momentos y experiencias, un poco de arte, recordamos hace un par de años hicimos un gran desfile con la moda, así es, con ellos y ahora un poco de música, el golf obviamente que es mi pasión, el gourmet, entonces porque el surf obviamente es otra atracción. Hicimos en San Reyes y nos invitaron con Divi a un retiro tanta, que están empezando a hacer también otras cosas. En temas de wellness, ¿no? En temas de wellness. Tienes que ayudar con eso, ¿tú tienes un traje en eso? Me encanta, yo creo que el wellness porque además ya no es una, ya no es un lujo, sino ya es una necesidad, pensar en nuestro bienestar, en una como mezcla, ¿no? De comer bien, movernos, pero también nutrir el espíritu, nutrir. Yo estoy en aprendizaje de todo. En serio, no, yo corro cinco días, cinco kilómetros, todos los días, cinco días a la semana. Algún día, pero está bueno, con eso en mente, ¿no? Pero tengo que llevarme a ese nivel de que tú haces de las diferentes sesiones de vueltas, pero hemos hecho, Pau Beltrín, que está en San Reyes, tiene... Sí, sí, lo han hecho constantemente, ¿no? Una vez, todos los años, dos o tres meses. Yo he venido a un par de eventos de wellness y este de tanta yoga es muy interesantísimo. Vinimos en pareja, fue así, nos hizo colar. Sí, me imagino, tengo que animarme. Anímate, le hablamos a Sabine, ¿te animas? Pero hay algo que me gusta mucho y es esto, que nunca se quedan como en lo mismo, tanto en comida, tanto en, bueno, golf, música, diferentes tipos de disciplinas, realmente están en el top del mundo. Creamos destinos y este es un destino privilegiado y hay que darle alma y vida y corazón y comunidad y todo eso, ¿no? Se hace, hay que crearlo para que la gente nos puedan hacer amistades, se forman, se forman muchas cosas. Sí, nos gusta apuntamente. Volver siempre. Siempre. Oye, pues nada, qué rico, qué rica plática matutina en este beach club que está vacío. A la mejor hora del sol, nos vamos a, ahora va a llegar mi familia y nos vamos a, a esperar acá un tropezco. A disfrutar del día. ¿Te gustó acai? Me encantó acai. Quiero ir a conocer Sufi. Sí, Sufi vas a Sufito. Sufito. Ah, ese es muy divertido. ¿Sí? Sí, sí, sí. No es lo mismo. Sufi es el retral arriba y Sufito es el frente al mar, abajo de un árbol, al divino. Como es el frente. Eso quiero conocer. Sí, eso te vas a enamorar, ¿eh? Toma mi palabra. Ahí vas a volver antes que te vaya otra vez. Sí, feliz, feliz. Siempre queremos volver a Puntamita. Y no sé si quieres invitar a la gente a, bueno, además del jazz. El golf, ya ni le piensen, ya está sola. Ya lo conocen, ya lo conocen. El golf, en algún otro momento del año, ¿no? Pero, pero... ¿Cosos festivales hacen al año? Uh, tenemos diferentes eventos y festivales más que 20, 20 o 30. Algunos son para aquí enteramente, otros son para el público. En general, el beach festival, el jazz, el gome golf, hay... Constantemente tenemos chefs de diferentes lados del mundo, veniendo también a cocinar, a pubes, etc. Oye, y hay una cosa que a mí me interesa mucho, de la cual un día estuviste como invitado acerca de todas las acciones globales, que los buenos lugares, que los buenos hoteles y corporaciones están haciendo para la sustentabilidad. Y yo sé que tú estás muy, muy, como un buen australiano consciente, creo que hoy viajar con conciencia, o sea, el viajero consciente quiere no nada más disfrutar, ¿no? De una hermosa playa, de una comida divina, de un ecosistema rico y natural, sino también dejar la mejor impresión y la menor huella posible. Claro. La huella que dejamos, pues, como humanos en este mundo, queremos cada vez viajar. Sí, somos muy activos. Hace alguien en equipo que se llama Mónica Recicla, tenemos en nuestro equipo que se encarga del tema de reciclaje. Trabajamos en Tokens for Water, que es todo el reciclaje de todo lo plástico y los cartones. Hay todos, se lo vienen, lo colectan y lo devuelven, más que nada, aquí en el pueblo de Puerto Mitre le dan tokens, para que con ese token van y intercambien por papel higiénico, detergente, entonces motiva. Como un estímulo. Sí, como un estímulo para el pueblo para el pueblo practicar, ¿no? Esas prácticas de sustentabilidad. Entonces estamos, por medio de la Fundación Dine Puntamita, apoyando eso. Y justo cuando venía, hablando de sustentabilidad, pero por el lado de la parte educativa, estamos haciendo un campus en Puerto Mitre, un campus importante para hacer un colegio para secundario para todos los vivientes de la gente que vive en Puerto Mitre, un proyecto enorme, estoy hablando de más de 2 millones de dólares, más o menos, donado mucho por la gente que viven aquí adentro, así que por medio de la Fundación Dine Puntamita y Cristo también. Entonces es un proyecto enorme. Lo que tú hay que hacer, porque hay que hacer educación, sustentabilidad, reciclaje, todo, ¿no? Interesante. Y sabes que, sí, porque por todos lados veo unas como botellas de agua de cartón de putrapac, los cocos en la playa tienen su popote de aguacate, o sea, biodegradable. Creo que ese tipo de acciones, pues, se aplauden y son cada vez más… Y hay que siempre llevarlo a otro nivel, ¿no? Hay muchas chances. No quedarlo. Sí. Nos hablamos con el equipo. Felicidades por eso. Sí, qué bueno. Y ahora lo que estás contando… Más los jóvenes lo tienen más claro. Sí, mucho, ¿no? Que hay que hacer, ¿no? Y les apasiona. Entonces, intentamos ver eso. Qué bien. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rica es la vida. Despertando en la playita y viendo estos maravillosos paisajes y atardeceres. Y, bueno, pues, yo siempre muy agradecida de venir una y otra vez a juntarme. Un placer de tu casa. Y feliz precumpleaños. Yo sé que está en mi casa. Este es mi regalo que me trajo. No puedo creer que este Señor llegó al… De amores y sabores. Sí. Estoy llegando al sexto piso. ¿Verdad? Pero me veo bien, ¿eh? De verdad, como bebés. Te veo entero. Te veo mejor que hace cinco años. Dale, dale, dale. ¿Sabes? Hace cinco años estaba poco. Eso ya pasó. Ahora estamos… Ya tengo. Dale. Dale. Oye, pues, qué rico. Qué rico que estemos aquí juntos, celebrando la vida y disfrutando el paraíso. Y, pues, los invitamos a quienes nos conectan a seguir las cuentas de Punta Mita, de todos los hoteles acá, los desarrollos. Y felicidades por todo lo que están haciendo. La verdad es que es espectacular. Gracias, Dominique. Gracias por el regalo de cumple y gracias a todos para seguir nuestra charla hoy. Salud. Salud. Mira que saludable con agüita. Con agüita mañana era ni siquiera un café. Gracias.